A doy gracias a Dios por el día de esta nueva lectura y ya sabes Dios te ama mucho. Epidemiología. La chaleasis es una infección cosmopolita y se ha ampliamente distribuido en todas las latitudes y continentes, en especial en climas templados y inúmeros. En la población rural de América Latina, calculada en 108 millones de habitantes carentes de infraestructura básica y económica, se calcula que unos 16 millones 15% presentan esta infección protozoaria. Es una parasitosis de clara prevalencia en niños, en algunos hospitales de regiones urbanas, en las cuales no son tan frecuentes la geolimitiasis como Santiago de Chile. Yardiasis, con mucho, la enteroparasitosis más frecuente en menores de 12 años. El 24% de las latitudes y 55% de preescolares que concurrían a un hospital por trastornos digestivos están infectados por Yardias dodenales, aún más estudiando la población infantil presuntamente sana, como es en aquella que asiste a guarderías infantiles, se ha demostrado que la infección por este protozoa afecta al 45% de los niños. Esta cifra, sin embargo, de acuerdo al nivel socioeconómico, desciende en los estratos altos de la población y se incrementa notoriamente en las guarderías a las que asisten niños de los estratos poblacionales más desposeídos. Cada vez existen mayores evidencias de que en estos recintos existe una transmisión persona a persona de la infección. Factores de alto riesgo son también la deficiencia de disposición descreta y un nivel educacional o intelectual deficiente de la madre. Como los quistes de la Yardia dodenales constituyen las formas infectantes y son eliminados con las heces, el destino de ésta dependerá del grado de difusión de protozoasis en la naturaleza. Se las ha inculpado al agua debido a la transmisión de la infección que existe. El quiste es variable por un periodo de dos meses en agua fría y es resistente en agua potable. Las malas condiciones de saneamiento ambiental, la calidad de medios de alimentación de basuras excretas, la pulvodación de moscas, los grados de contaminación general del agua del bebida y griego con la subsecuente contaminación de alimentos constituyen los principales factores de mantención y disimilación de la Yardiasis. A ello se debe sumarse el grado de educación sanitaria de la población y en particular los hábitos de limpieza. Por las características de su difusión, la Yardiasis en ocasiones es tipo familiar con niños que presentan síntomas y padres infectados pero asintomáticos. Si se producen frecuentes reinfecciones en los niños a pesar de un adecuado tratamiento y la educación para la salud necesaria, es recomendable investigar la infección en el manipulador de alimentos y en el resto de los miembros de la familia. La tendencia a la alimentación artificial de los lactantes y el descuido de la higiene en la preparación de los biberones constituye un factor importante que favorece la dispersión de esta parasitosis. En pacices desarrollados en los cuales el saneamiento ambiental básico ha sido resuelto, una elevada proporción de turistas que han visitado zonas endémicas al regresar a su país de origen presentan cuadros diágricos agudos cuya causa es la diaria duro de la vida. Otro mecanismo de transmisión descrito en los Estados Unidos de Norteamérica es el contacto anoboca practicado por personas con hábitos homosexuales. En estos individuos la diaria se es significativamente superior en relación a la población general. Hasta hace pocos años se ha planteado que diarias duordinales era una infección exclusiva del hombre, sin embargo estudios practicando recientemente han demostrado que este no es el único hospedero. Aparentemente en gran variedad de mamíferos menores, entre los que destaca el gastor, el gato y el perro, han sido infectados con quistes de diarias duordinales de origen humano. Por otra parte, encuestas practicadas en México y Colorado en diferentes países de animales han evidenciado infección espontánea de gastores, collones, bovinos y perros. Con estos antecedentes cabe afirmar que si los estudios de biología molecular así lo demuestran la diaria duordinales del hombre puede infectar a otros animales que actuarían como reservorio de la infección. La existencia de estos reservorios explicaría la presencia de la infección en áreas ubicadas lejos de la actividad del hombre y provocada por medio de agua contaminada con heces humanas. Los animales a los que se responsabiliza más frecuentemente una infección humana son los gastores y los gatos, aunque existen controversias de tal sentido. Es por ello que la diardiasis es considerada por muchos investigadores como una zoonosis. En suma, los factores epidemiológicos más importantes de la diardiasis son similares a de los anibias, salvo la marcada prevalencia de infección de diardias duordinales en niños. Patología. El daño producido por diardias duordinales es variable, oscilando desde los pacientes que presentan alteración mínima en la apropia intestinal a aquellos que cursan con alteración parcial moderada de las velocidades del intestino delgado. En este último caso se produce un serio deterioro de la absorción con la sosecuente repercusión en el estado nutritivo. Pareciera existir una relación directa entre la magnitud del daño microscópico del intestino y la intensidad de la sintomatología. Si la infección es asintomática, el daño histológico es mínimo, pero en casos severos como mala absorción se observa a la microscopía óptica una configuración anormal de las velocidades intestinales y bajo microscopía electrónica se describen alteraciones del enterocito tanto a nivel de las microvelocidades como el citoplasma. Las microvelocidades aparecen achatadas, engrosadas, especialmente al estar emergiendo unas de otras. En el citoplasma se presentan alteraciones evidentes que se manifiestan por un gran número de vacuolas traduciendo el daño celular. El enterocito dañado es eliminado al lumen intestinal con lo que se acelera el recambio celular y la repoblación con células predominantemente maduras desde el punto de vista enzimático y de transporte. Estos hechos conducirían a un síndrome de mala absorción que afecta a lípidos hidratos de carbono y aminoácidos. Clínicamente se observa una alteración en las pruebas de absorción intestinal del caroteno, de gilosa, vitamina A, vitamina B12, ácido fólico y alfa-amino-nitrógeno, asociada además a la mala absorción del hierro. El daño de enterocito explica la disminución de la actividad tríptica, quimiotréptica, lipasa y fosfolipásica en pacientes con giardiasis, que mejorará después del tratamiento específico. En estos pacientes se ha descrito una disminución de las disacaridazas y elminales, las tazas acarazabaltazas, reversibles después de un adecuado tratamiento, lo que conduciría a un mejor aprovechamiento de la energía generada por los alimentos. Aunque no existen trabajos bien documentados, parecería que la aclorhidria gástrica aumenta la susceptibilidad de los individuos a la infección de giardias duodenales y lo mismo ocurre con otros agentes enteropatógenos. Se ha asociado a la infección de giardias duodenales con un aumento de la colación bacteriana del intestino del gato. Los gérmenes de conjugaría, las sales biliares presentan el diodeno, las que resultan nocivas para el enterocito, incrementándose de este modo el daño. Existen estudios en relación a la prevalencia de infección de diferentes grupos sanguíneos. Se ha demostrado que los pacientes con grupos sanguíneos A son más susceptibles a la infección, aunque frecuentemente este es asintomático. En tanto, aquellos que tienen el grupo B son menos susceptibles a adquirir el parásito. No se halló relación entre la susceptibilidad a adquirir el agente y los grupos 0 y AB. Aparentemente existiría una estrecha asociación entre la infección e intensidad de la sintomatología entre los grupos fenotípicos de histocompatibilidad HLA, A10, A11, B5. En todos los fenotipios HLA, B17, B7, BW14 y BW40 cursarían con giardiasis asintomática. La hipótesis de Berkjeli de que las giardiasis ordinales al adosarse a la parte intestinal actuarían como barrera mecánica a la absorción parece poco probable, pues parece que este hecho tenga traducción clínica. Sería necesaria la presencia de millares de estrofocitos dispuestos sobre el epidero intestinal, lo que no ocurre en la práctica. Ciertamente no es un mecanismo aislado el que explica el daño producido por el parasito, sino la acción conjunta de varios de ellos. Bien, el verso de hoy es Salmo 69, 12 y dice Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me saerían en sus canciones los bebedones. Nos vemos en el próximo video, suscríbete a nuestro canal y ya sabes, Dios te ama un montón. Saludos a Maribel González. Nos vemos en el próximo video y gracias.